Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos, un domingo más, a un nuevo vídeo. Hoy estoy súper súper contento y súper súper feliz de traeros por primera vez a España, y de la mano de cuchillería Gómez de Pamplona, la marca ANV Knives. Sí, sí, ANV Knives, que por este lado es exactamente igual, ANV Knives. Me encanta el logo de la marca, no deja de ser como un garabato, me encanta, como me encanta lo que hay dentro de estas cajitas. Y es que esta marca, ANV Knives, produce tanto cuchillos como navajas desde la República Checa, es una marca checa. Los cuchillos, sobre todo, son utilizados por las Fuerzas Armadas Checas, así que eso dice mucho de lo fiable que es esta marca y estos productos. ANV, siglas que por cierto, quieren decir acta non verba, es una antigua frase o dicho en latín que en español significa hechos, no palabras. Así que refiriéndonos al nombre de la marca, ANV, me callo ya y ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a mostraros por primera vez en España productos de la marca ANV Knives. En concreto, estos tres que estáis viendo y que yo mismo he elegido según mis gustos y sus particularidades. Es verdad que los tres modelos entre sí tienen poco que ver, pero eso hace que el vídeo vaya a resultar más interesante porque veréis tres modelos distintos con, digamos, tres acabados distintos. Y vamos a comenzar por el buque insignia de la marca. Si entráis en el Instagram de ANV Knives, veréis que la gran mayoría de fotos que suben pertenecen a este modelo. Modelo que se llama A100, sin más, ahí lo veis, A100. Si esperabais un nombre chulo, pues no lo tiene, no. Modelo A100. Aquí ya veis una serie de características que ahora nos vamos a encontrar dentro y como estáis viendo, os voy a enseñar un poquito la caja. La caja de cartón blando, en este lado veríamos la frase acta non verba y por el otro lado, pues no tendría prácticamente nada. Bueno, es que no tiene nada. Así que ha llegado el momento de abrir la caja y ver qué esconde en su interior. Me gusta mucho este detalle de que trae esta especie de alfombrilla protectora, que viene recortada aquí para que podamos sacarla sin más. ¿Veis? Para que luego no tendremos que andar metiendo el dedo y que nos cueste. Bueno, pues simplemente viene aquí recortada, hacemos esto y nos encontramos con la navaja. Un punto a favor y que me gusta mucho es esta especie como de certificado que nos trae, donde en inglés y en checo podemos observar quién ensambló la navaja y quién la inspeccionó. Bueno, eso me gusta mucho. Yo creo que no lo había visto ninguna marca y no sé, me parece un detalle curioso que le da un toque de familiaridad, digámoslo así, ¿no? Enhorabuena por haber comprado, digamos, un acta non verba knife y poco más que decir. Me gusta este detalle. Ya sabéis que soy súper friki y estas cosas a mí me gustan. Bueno, pues dicho esto, aquí la tenemos el modelo A100. He deciros que se comercializan tres colores diferentes de mango. En negro, que es este que está aquí, en rojo y en azul, ¿vale? Yo escogí el negro porque es el color que yo creo que más saca o más veces he visto y como yo he podido escoger estos modelos que a mí más me gustaban, pues escogí este porque fue el que más me gustó. Vamos a sacarlo de la caja. Fijaros en el detalle que viene ahí este protector para, digamos, para el eje. Y vamos a cogerla en las manos. Bueno, lo primero que nos llama la atención es que es muy ligera. No es pequeña, es una navaja tirando a grande, pero es muy, muy ligera, ya que solamente pesa 72 gramos. Solo 72 gramos. Su longitud cerrada sería de 123 milímetros. Casi nada. Es una navaja EDC, está considerada EDC, pero digamos que de las grandes. Vamos a acercarla un poquito a cámara para que la veáis en todo su esplendor, ¿vale? Más al detalle. Vamos a darle unas vueltas. Parte trasera. Aquí de lado. Veis que viene perfectamente centrada. La navaja la verdad es que me ha gustado realmente mucho. Bueno, ¿qué más cositas? Vamos a fijarnos en el perno, ¿vale? El tipo de apertura. El tipo de apertura es perno o zoom studs. Me gusta muchísimo que sea hueco. Digamos que podamos meter el dedo ahí y que de esta manera podamos abrirla de manera más cómoda. Ya sabéis que la gran mayoría pues no tienen agujero, pero es que digamos que estas navajas tan grandes, a pesar de que sean para EDC, también están consideradas como para la gente que trabaja con guantes. Y el hecho de que lleve agujero ahí, pues hace que sea más fácil su apertura. Es verdad que nos llama, seguro que os llama la atención ese puntito blanco que lleva ahí y es que ese punto se llama punto de superluminova brillante, ¿vale? Lo blanco es un material que creo que se hace en Suiza y que se utiliza para las esferas de los relojes de alta gama. Es un punto luminescente, un punto que brilla en la oscuridad cuando le da la luz, digámoslo así, ¿no? Para que veamos nuestra navaja pues de noche. Una cosa también muy importante y que me he fijado es que, como estáis viendo, el perno es de color rojo. Lo hace diferente al resto de la navaja. No solamente es para que coincida quizás en color con el espaciador, sino para que se vea mejor. Y también el bloqueo. Lleva ese punto rojo, que luego veremos el bloqueo, precisamente eso, para que se vea mejor. La verdad es que yo no he probado. Vamos a darle un poquito de luz a ver si es verdad que brilla en la oscuridad o no. Bueno, supongo que sí. Yo aquí no sé si se verá en cámara. Yo he visto algún vídeo que sí que se ve. Vamos a intentar a ver si apagamos la luz y... a ver... sí, sí brilla. Es normal que a través de la cámara lo veáis un poco tenue, pero sí brilla, ¿vale? Ya os digo yo que brilla, pero es normal que, repito, que a través de la cámara se vea un poco peor. Dicho esto, apertura Zoom Stutz. Podemos lanzarla perfectamente bien. Y ahí la tenéis desplegada y en todo su esplendor. La verdad es que el diseño es precioso. Es súper, súper, súper chulo. Abre muy bien gracias a las arandelas que lleva de teflón. De hecho, en esta navaja creo que no, pero en otro modelo que luego os voy a enseñar, sí que se ve el teflón por ahí, por algún lado. Aquí no se llega a apreciar muy bien, pero ya os digo que sí que son de teflón. Vamos a mirar, o vamos ahora con las medidas. 88 milímetros de hoja, 3 milímetros de espesor, de grosor, ¿vale? Y 200 milímetros de longitud total. Es una navaja para EDC un tanto grande, o sea, hay que decirlo, cómo no. Luego, ¿qué más cositas? El tema de la hoja. Como estáis viendo, es una hoja de tipo Drop Point de color negro. Fabricada en un acero que se llama Sleibner. Es un acero sueco muy similar, digamos, al acero D2, pero mejorado, ¿vale? Digamos que he cogido la definición que da la marca. Dice que es un acero para herramientas hecho de aliación de cromo, moliteno y vanadio, que se caracteriza por su buena resistencia al desgaste, resistencia al astillado, alta dureza, buenas propiedades de endurecimiento y mejor flexibilidad que el D2. Así que si sois muy fan del D2, digamos que este acero sueco Sleibner es mucho mejor y es verdad que cada vez más marcas lo utilizan en estas navajas EDC. La hoja, como estáis viendo, logo de la hoja ahí, me vuelve loco, me vuelve loco. Y por la parte de atrás vemos el nombre del modelo A100, el nombre del acero Sleibner y Made in Czech Republic, hecho en la República Checa. Como estáis viendo, el perno lo podemos poner en este lado y también en el lomo. Algo que me gusta mucho es que pone acta non verba. Por cierto, ¿veis los cantos redondeados de la hoja? Eso también me ha gustado bastante. Y la forma de la hoja, la verdad es que me ha alucinado bastante esta navaja. El tipo de bloqueo, según ellos, lo llaman A-lock. A-lock, ¿vale? Y es muy parecido y patentado por el de Benchmade. O sea, es muy parecido al patentado por Benchmade. ¿Vale? Prácticamente igual. Ya os enseñé la semana pasada el de Nabs y es que, por lo visto, tenía la patente Benchmade. Se acabó la patente y ahora prácticamente todo el mundo puede hacer sus navajas con este tipo de bloqueo. Abre súper, súper suave. La verdad es que los rodamientos de teflón, yo creo que pocas navajas he tenido con teflón. Casi siempre son de bolas, pero es que funciona muy, muy bien. Vamos a fijarnos en las cachas. Las cachas están fabricadas en un material plástico llamado GRN. Muy, muy, muy ligero y bastante duradero. Según la marca, como estáis viendo, tiene un perfil en 3D para que encaje mejor la mano. Y es verdad que en mano esta navaja es súper, súper cómoda. Y el hecho de que lleve esas rayitas o esos surcos hace que la navaja tenga muy buen grip. Y es que tiene muy buen grip. ¿Vale? Otro dato a mencionar es el espaciador trasero que lleva también en GRN. Y la verdad es que quizás sea de lo que menos me gusta. Me gusta el juego de que sea en rojo y que vaya a juego con el perno. No sé qué pasa con la cámara. ¿Vale? Pero lo veo como... Yo creo que nunca había visto un espaciador en plástico. O casi nunca lo había visto y este me resulta un poco plof. Todo hay que decirlo, la verdad. No sé cómo lo veo. Pero bueno, que está chulo. Está bonito el color, pero el hecho de que sea de plástico... No sé. Vamos a fijarnos ahora en el clip de porte profundo. Como estáis viendo, que podemos cambiar de lado. Podemos ponerlo en este lado. Con esa forma de alambre. Que la verdad es que hace que pase desapercibido en nuestro bolsillo. Ya que, como estáis viendo, este sí es de porte profundo. Está incluso por encima del borde de la navaja. Y al meterlo en el bolsillo, pues puede parecer que llevamos un boli. Muy sencillo. No deja de ser un alambre, pero muy funcional. Y sobre todo, eso. Que hace que la gente no se fije tanto como cuando llevamos otras navajas con la marca. O que sean, digamos, más... Que no sean así, ¿no? Que no sean de alambre. Vamos ahora con el segundo modelo. Nada tiene que ver, que acabáis de ver. Este modelo es el modelo Z050. Un modelo que me ha gustado mucho, entre otras cosas, por ser diferente al resto de piezas que hace la marca. Vamos a abrir la caja. Vamos a poner... ¡Ah! Me hace gracia que este, en concreto, viene con esta tira. ¿Vale? Con esta tira de color rojo para poder abrirlo. Y el primero no. Y el tercero, como luego vais a ver, pues tampoco. No sé por qué. Vemos que también nos trae el certificado. Y aquí vemos esta Z050. Que se comercializa en color rojo, en color negro y en color plata. Y los colores de las hojas en negro, como esta que vais a ver ahora, o en acero, digamos, normal. Dicho esto, vamos a sacarla y vamos a ponerla a nuestra mano. Bueno, porque esta es súper, súper bonita también, pero muy curiosa y diferente a la otra que acabáis de ver. En mano pesa 80 gramos y tiene una longitud total, bueno, cerrada, mejor dicho, de 104 milímetros. Es súper, súper, súper bonita. Voy a enseñar la cámara y vais a verla ahí en todo su esplendor. Está súper chula esta, ¿eh? ¡Fua! Esta me gustó muchísimo, pero muchísimo. Como estáis viendo, la apertura sería a dos manos o de tipo uñero, pero a dos manos, por supuesto, ¿vale? Digamos que es una, según ANV Knives, es una versión moderna de la típica navaja de antes, que como vais a ver ahora, no tenía, digamos, bloqueo, era pequeñita, era bastante funcional. No sé, ahora la vais a ver. Como antes os decía, bloqueo, perdón, apertura a dos manos, ahí está cerrada y ahí la tenéis abierta. Es o no es guapísima, pero súper, súper, súper bonita. O sea, me vuelve absolutamente loco. Como estáis viendo, el punto luminiscente va metido dentro del uñero. Me parece súper, súper curioso que vaya ahí. Tenían que meterse en algún lado, pero como en este caso esta no lleva Zoom Stutz, pues tenían que metérselo, pues lo he dicho, por algún lado. El tipo de hoja que lleva, como estáis viendo, también es Droppoint y también está fabricada en acero sueco Sleimner. Oye, me gusta mucho que lo hayan metido ahí, implementado. ¿Cómo veis este modelo? No me digáis que no está súper chulo. Lo mismo, hoja, los cantos están redondeados y arriba también podemos ver Acta Non Verba. ¿Qué más cositas? Bueno, Cachas Mango está fabricado en aluminio macizo, lo llaman. En este caso de color rojo, pero como antes os dije, hay negro y también plata. El bloqueo que lleva es Slip Joint, ya sabéis, digamos que como el de Victorinox, tenemos que abrirla a dos manos y también cerrarla a dos manos, pero bueno, pues no me parece algo malo, digamoslo así. Es otra navaja diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Está súper chula o no está súper chula? Es que a mí me ha gustado, pero muchísimo. Luego, no os digo las medidas ahora de ella, luego las veréis comparándola con la otra. ¿Qué más cositas? Por último, el clip. Clip también, que no deja de ser como un alambre, pero también es de porte profundo, también lo podemos cambiar de lado y hace lo que antes os decía, que prácticamente nadie, si se fija en nuestro bolsillo, piense que llevamos una navaja, sino quizás, pues no sé, más bien un boli. ¿Está súper súper chula o no? Y vamos ahora con el tercer y último modelo, pero no por ello menos importante, ya que es el más tanque de los tres. No se parece en nada al primero, ni por supuesto no se parece en nada al segundo. Os estoy hablando del modelo Z100, un auténtico tanque, un auténtico todoterreno, que ahora vais a ver conmigo. Viene con la esponjita otra vez, en este caso recortada, certificada otra vez, confirma, y aquí lo tenemos. Ojo porque esto es la auténtica bomba. Las cachas, creo que recordar que las había en rojo, en blanco, en negro, en verde, y luego la hoja, al igual que el modelo anterior, la podemos encontrar en negro o también en acero normal. Si os dais cuenta, yo cogí los tres modelos con la hoja en negro, porque me gustó mucho y creo que aguanta, por lo que he leído, creo que aguanta muy bien el paso del tiempo. Vamos a sacarla. ¡Fuu! ¡Buah! Esto... ¡Fuu! Esto es increíble. Esto ya es otro rollo. Aquí la tenemos. Modelo Z100, peso de 95 gramos para el tanque que es, me parece, bastante, bastante ligera. Y 125 milímetros de longitud cerrada, ¿vale? Voy a acercárosla para que la veáis en todo su esplendor. Mirad qué puto tanque. Esta está chulísima, ¿eh? No sé por qué me trolea tanto la cámara hoy. Esta está chulísima, ¿eh? Pero brutal. Pero brutal. Bueno, como estáis viendo, apertura de tipo flipper, donde en el propio flipper podemos encontrar el AN Lumi, que es así como, me hace gracia lo de Lumi, como ellos lo denominan, ¿vale? Ahí lo tenéis. Fijaros. A mí me parece un puntazo. Puede parecer una fricada, pero a mí estas tonterías me gustan mucho. Tiene una suavísima apertura gracias también a las arandelas de teflón que veíamos en el modelo de antes, ¿no? En el primer modelo. Fijaros porque creo que aquí sí se podían ver las arandelas. Ahí, ahí las veis. Mirad, veréis. ¿Las veis ahí? Yo sabía que en un modelo de estos que se podían ver. Bueno, lo dicho. Apertura de tipo flipper a una sola mano y miradla abierta. Pues, ¿qué os voy a decir? Que es una pasada. Es brutal esta navaja como EC, como tanque. Es absolutamente brutal. Como estáis viendo, hoja también de tipo drop point en negro. Fabricada también en acero sueco. Es Leibner, ¿vale? El tipo de bloqueo que lleva sería liner lock. Como estáis viendo, para desbloquear simplemente con el pulgar haríamos esto. Viene también perfectamente centrada. La de antes no me acordé de enseñarosla, pero también viene perfectamente centrada. Y aquí, lo que más nos llama la atención es que también tenemos un nuevo material en las cachas. El primero era GRN, el segundo era aluminio y en este caso este es G10. En este caso, el color elegido por mí es Ode Green, ¿vale? Y tiene un excelente agarre. El hecho de que lleve esta raya o esta barra aquí con cuadraditos hace que esta navaja, ya os digo, que no se os marcha. Mirad cómo me queda en la mano. Esto es un auténtico tanque y ahora vais a verla con más navajas comparadas. La hoja con el logo de ANV Knives también. Acta non verba en este lado. Lo mismo, hoja redondeada, canto redondeado. Y en este lado, Z100, Sleipner, Made in Czech Republic. Es o no es espectacular. A mí esta me ha gustado casi más que la primera. Y fijaros que la primera era el book insignia de la marca, pero esta me ha vuelto absolutamente loco. Lo mismo, clip de porte profundo, tipo alambre. Puede parecer demasiado sencillo, puede parecer un poco regu. Pero me gusta lo que han hecho con este clip. Y bueno, es de agradecer que algo tan sencillo funcione tan tan bien. Aquí nos encontramos algo que no habíamos visto hasta ahora y es que lleva agujero para cordón fiador. Entiendo que al ser más grande o ser para otro tipo de público, aunque perfectamente la podemos llevar en el EDC, sigue siendo igual de legal o de ilegal que las otras. Pero no sé, ya os digo, esta es posiblemente la que más me ha sorprendido de todas porque es un, perdóname la expresión, puto tanque. Bueno gente, pues aquí las tenéis una al lado de otra para que podáis compararlas. En la parte de arriba tendríamos el modelo A100 cuya longitud era de 210 milímetros. Luego tendríamos la Z100, que la longitud total también es prácticamente de lo mismo, 210 milímetros. Y luego por último tendríamos el modelo Z050 cuya longitud total sería, pues, un cacho más pequeña. 165 milímetros. Se me olvidó deciros que aparte del acero sueco, el modelo A100 también se comercializa en acero LMAX y acero Magna Cut. Lo que pasa es que el precio ya sube, sube bastante. Pero por lo que he estado leyendo y viendo, esta acero funciona realmente bien. Me gustaría que me dejases en los comentarios cuál de los tres os ha gustado más. Si conocíais esta marca, si no la conocíais, bueno, dejadme todo lo que queráis en los comentarios que sabéis que siempre, siempre os leo. Y ya por último, para irme, compararla, pues, con una que prácticamente tiene casi todo el mundo, la Mini Bugout, como estáis viendo, esta Z050 es prácticamente igual y las otras, pues, creo que serían, así a ojo, un poquito más grande que la Bugout. Ahí lo tenéis. Bueno, más o menos os podéis hacer una idea de las medidas de estas tres ANV. Nada más, repito, dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo, si os ha gustado, dejadme un like. Si no, pues, dejadme lo que queráis, yo qué sé. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo donde aquí, donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. Me han encantado esta nueva marca, bueno, nueva marca para nosotros, porque esta marca ya lleva algún año por ahí, unos cuantos años por ahí. Y no sé, lo que antes os decía, si me tengo que quedar con una, posiblemente sea con esta, que me ha parecido brutal. Nada más, chao. Y no sé, lo que antes os decía, si me ha parecido brutal.